Listo Umejide zanja las pullitas, no nos metemos más con zapeando hasta que hagamos su misma audiencia. El tema surgió al ver que Carlos Baute, el invitado al programa de 4, seguía en Twitter a zapeando. Desde antes de que se estrenara Todo es mentira en 4, las pullitas con su competencia directa han estado presentes. Comenzaron los de zapeando, asegurando que en el espacio de la sexta todo es verdad. El día del estreno del programa presentado por Listo Umejide, el colaborador Antonio Castelo la devolvió diciendo que solo Frank Blanco estaría más nervioso que ellos. Ahora, parece que el tema de las pullitas ha sido zanjado. En la entrega del miércoles 8 de enero, el programa de 4 recibió la visita de Carlos Baute, quien respondió a las preguntas de los colaboradores. Fue Elsa Ruiz quien hizo un repaso de las cuentas de Twitter a las que seguía el cantante, destacando algunas como Vox, el Rubius, Gluteos Fitness, Listo Umejide, Muse, Belén Esteban y frases de Carlos Baute. Fue entonces cuando Ruiz le dijo, estoy decepcionada contigo porque he visto que en Twitter sigues azapeando. Baute enseguida se defendió diciendo, ah pero ya les he agregado a ustedes y felicité a Listo Uia 4 porque me parece un programa perfecto para las tardes. Dirigiéndose a la mesa de colaboradores, Risto U dijo a su equipo, vamos a hacer una cosa, no nos volvemos a meter conzapeando hasta que hagamos como mínimo la misma audiencia que ellos. Y es que en su estreno marcaron un 4% frente al 7,8% del programa de La Sexta. Eso no va a pasar. Acto seguido, Miguel Lago le dijo al presentador, ya te digo yo que no. Que nunca, no, preguntaba Risto U con una sonrisa. Pero no, la audiencia, no. Digo que eso no va a pasar, insistía Lago dando a entender que las pullitas a su competencia directa iban a continuar presentes, pese a la indicación que había dado Risto U Mejide. Se la devolverán ahora los de zapeando o se habrá acabado ya esta divertida guerra.